Pasó el primer debate sin ningún problema, o sea, el debate número uno, que es parte del protocolo del Congreso Nacional, ya pasó. Esto quiere decir que oficialmente queda metido ya en el hemiciclo legislativo y nos da oportunidad a las bancadas para socializar esto con los diferentes actores de la ecuación de la ley de justicia tributaria. Así es que, ¿qué le podría decir? Nuestra bancada a partir de la próxima semana se empezará a reunir con todos los actores, vamos a llevar financieros, personas expertas en impuestos, de tal manera que podamos formar nuestra propia opinión. En este momento yo no le puedo decir si vamos a apoyar o no vamos a apoyar esta ley. Son 35 cambios que los recibimos a las 10 y media de la noche, exactamente ayer. Así que vamos a leerla y evaluarla. Pues yo espero insurrección parlamentaria en la próxima reunión, porque el presidente Redondo no le dio la palabra al Partido Nacional para una moción de interpelación para el señor general Rúzbel Hernández, y por lo tanto, al volver a haber sesión del Congreso, lo que va a suceder es que el Partido Nacional va a hacer insurrección legislativa y ahí no vamos a avanzar. Esa ha sido la característica del Congreso, pelear, pelear, pelear en lugar de construir. Así es que espero un mes tenso, si es que tenemos sesiones, porque el Congreso ha entrado a modo político. Entonces, en este momento que se están elaborando las planillas de los movimientos, de los partidos que se van a ir a elecciones internas, está bien difícil la situación. Así que yo espero mucha atención, también espero requerimientos fiscales para políticos, y esto va a conllevar que exista mucha atención en el Congreso Nacional. Se hable de chantaje, se hable de persecución política, entre otras cosas que no le vienen a abonar absolutamente nada al pueblo hondureño. Aquí el pueblo, el que es jorobado es el pueblo hondureño, lamentablemente nos está pagando un salario ahí, y los diputados lo que menos estamos haciendo es legislando, sino que peleándonos unos con los otros, y a mí me parece, a mí hasta vergüenza me da esta situación, porque no avanzamos, no avanzamos en nada, y las verdaderas leyes que tenemos que cambiar, no lo hacemos.